Escucha Lo que siento por ti es como un disparate Perdí la ficha a mi si te ha que mata Lo nuestro ya yo le perdí este combate Y no puedo olvidar por más que me arrebate Momentos fueron pocos, a mi mente es loco Porque me equivoco y me vuelvo loco Pensando como tiemblas cuando te toco Estoy desenfocado y en nada me enfoco Solo la música es lo que por ti siento Siempre termino pensando en tu aliento en verdad Me tiro a mudar, estoy el tiempo pero te hablo claro Y no vengo con cuentas que entiendo que tu corazón Tengo los juguetes pero juegas con el miedo al garete Me gustan demasiado malinterpretes Pero si no me valoras de aquí vete Me cansé de las mentiras y papelones Y buscarte de noche pa' misión e intenté Porque me gustas con cojones pero tú maduras Y siempre se interpone y daño el potencial Te veía especial y ahora ni la cara te puedo mirar Fue mi culpa por demás en tu confiar El diablo hijo de puta se va aparentar Por eso me reprimo y solo me consumo Para no pensar dinero del humo al contrario Malos pensamientos vacunos Mis sentimientos gritan pero estoy mudo Siento que me disparan sin acudo Dime que fue lo que entre nosotros hubo que termina Así de medio oportuno no pienso en que fuimos Si no es lo que pudo Chequeamos ya Así de medio oportuno no pienso en que fuimos